Sí, viene con un Grammy, un Grammy Grammy para mí, cuando la cosa así es en mi corazón increíble, eso es en mi corazón para mí, es para mí, es para mí, es para mí. Pues siento muy contento en esta noche de poder entregar esta placa de reconocimiento a este gran artista, vuestra gran trayectoria de lo que es el género de la machata por más de cuatro décadas. De este reconocimiento yo quiero entregarlo a nombre de cada uno de ustedes por el apoyo que se le ha dado a esta artista durante los años y los años. En nombre también de los supremistas de corazón que están con nosotros en esta noche, en nombre de mi programa El Super Machatón del Comigo por Radio Ideal 99.5 FM por más de 25 años en el aire, Tengo el grato honor, me siento muy negociado, de poder entregar este reconocimiento de todo corazón. Reconozco a Luis Varga, el rol supremo de la bachata, con su próspera y intachable carrera artística por más de cuatro décadas en el género de la bachata, tanto en nuestro territorio, como también por todas sus composiciones e interpretaciones. Ha llevado su música nacional e internacional. Que Dios te cuida y te proteja por siempre. Dame boca República Dominicana. A los diez días del mes de agosto, te damos los primeros cuatro. En nombre a ustedes, en nombre a todos, reconocemos a este gran artista por su proyector musical y para que sigan dando la alegría y sobre todo mucha música como él se lo hacemos. Ay, 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 ay. A ti era su proyecta. Muchas gracias, muchas gracias Bernardo. Gracias, gracias a mí en el corazón. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí está. Aquí está. Este cuadro ha sido pintado con lo que tienen que ver. Ahí está su tierra que lo vio nacer. Y aquí está la iglesia de corazón de Jesús de Boca. ¡Que reconoce a Luis Varga! El nombre de cada uno de ustedes. El nombre de los supremistas de corazón. Aquí en esta sorpresa, todo esto lo estamos haciendo de corazón porque el certista se lo merece. Así es que nos llena de mucho orgullo poder entregar esto en vida. Las cosas se hacen en vida como deben de ser. Una palabra de Luis Paga, por favor, breve. Muchas gracias, muchas gracias. Lo importante de las cosas es la intención, por ejemplo. A veces hay gente que quiere entregar un carro, una casa, una cosa. A mí me regalan un contrato y yo me siento tan feliz porque lo importante es que con el amor que me hicieron ellos, muchachos. Así que gracias, don Suplamita. No me siento cierto que no importa a dónde yo vaya, ya van ellos. Por eso les canto esta. Yo no me muero en mi casa. Yo no me muero en mi casa. Mira, por eso sufrir. Porque me llamo más. Buenas a cada uno de nuestros seguidores de esta subplataforma de Richard's Un Cellular en Music donde llegarás y músico te convertirás como siempre digo agradecido de Dios y también de cada uno de ustedes porque sin ustedes nosotros no podemos hacer absolutamente nada gracias por seguir lo que es la bachata moderna contemporánea y también de los 90 quiero informarle que me siento muy orgulloso me siento contento y agradecido por este gran apoyo que le han dado a lo que es el género de la bachata esta música que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en lo especial o en especial al Rey Supremo Luis Vargas donde se presentó este fin de semana pasado en Moca en Juan López Moca se presentó donde yo le pudo dar testimonio y fe que había un promedio de más de 3.000 personas en ese lugar eso estaba abarrotado de personas y en la parte de afuera se quedaron más de 500 personas yo lo vi fui testigo de todo eso como el pueblo de Moca apoya al Rey Supremo Luis Vargas también me siento muy contento por este gran reconocimiento que se le entregó al Rey Supremo Luis Vargas un reconocimiento que le entregó ese locutor de Moca Fernando Guava que ha luchado mucho en el género y en este momento pues le entregó en ese momento le entregó un reconocimiento al Rey Supremo Luis Vargas de parte de lo que es el municipio de Moca y también de parte de todo lo que tiene que ser supremista o que son supremistas de corazón de parte de los supremistas de corazón dice ahí le entregaron este reconocimiento a Luis Vargas por su gran trayectoria por más de cuatro décadas estando dentro de lo que es la palestra pública y el gusto popular de todas las personas que siguen lo que es el género de la bachata aparte de también se le entregó un reconocimiento al Rey Supremo Luis Vargas de parte de los supremistas de corazón donde se le mandó hacer con un pintor de Moca una fotografía en grande y él se sintió muy contento dice Luis Vargas que eso es muy importante para él ya que a él lo tienen presente y eso vale más que 10 millones y 50 apartamentos y 20 CDB así sarcásticamente lo digo y se sintió muy contento al haber recibido este premio en verdad eso es lo que tenemos que hacer dar reconocimiento en vida de lo que se merece ya que Luis Vargas se ha mantenido siempre ahí en pie de lucha siempre dando lo mejor de él ese show que hace también Luis Vargas es un show muy fuerte ya que ustedes saben que con una botella que voltea la guitarra que se pone la guitarra en la espalda que comienza a bailar ahí que se llega para el público y se le pone alante a la gente para que lo graben la gente wow Dios mío también yo me sorprendí cuando yo vi que en esa fiesta vi tanto teléfono Dios mío y le quiero decir que en esa fiesta de Luis Vargas no se vaya nada la gente es como un concierto solamente está viendo y con un celular ahí grabando 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 había también muchos supremistas ahí que me sentí muy pero muy contento también porque cuando llevo a la fiesta no sabía que yo me iba a juntar con tantas personas ahí me dije wow tú eres Richard yo te sigo a ti en las redes sociales no sabía que tú iba a estar por acá cuánto honor qué honor qué honor qué honor tengo al ver al conocerte acá en persona y yo me sentí pues muy contento ya que el ver tantas personas que se me acercaron a mí ahí recibí un promedio de más de 20 25 personas que se acercaron a mí me dijeron mira mi celular yo te sigo y desde la tarima me decían porque yo estuve ahí en la tarima al lado de Luis Vargas estaba ahí grabando también estaba compartiendo con los músicos quiero decir también que yo aparte de pues le arreglo la guitarra a Luis Vargas no tan solo a Luis Vargas un sinnúmero de bachatero se le arreglo y cualquier modificación que haya que hacerle en la parte electrónica pues también nosotros la arreglamos en verdad que esa fiesta fue algo multitudinaria una fiesta que ahí estaba señor ahí estaba el gran sabe quién estaba ahí en esa fiesta Rafa Calderón que creo que hasta Luis Vargas pues le dijo Rafa Calderón ahí estaba yo voy a hacer unos cuantos contenidos no se me desespere se lo voy a ir subiendo de dos en dos y también le voy a subir la fiesta completa en verdad me siento muy pero muy agradecido ya que acá se ha tomado en cuenta el trabajo la trayectoria de Luis Vargas y todo ese tiempo que verdad que sí que Luis Vargas ha venido trabajando ha venido luchando y lo que me dio más risa fue cuando él dijo y qué es esto es un grave que me tienen a mí por aquí wow si por él se sintió muy bien Luis Vargas y ese gran público que tenía ahí señores les digo que ahí nunca había un mandado a eso estaba full eso estaba tepe tepe y nunca había más nadie eso estaba ya ustedes saben full 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 desde acá desde esta plataforma de desearle a Luis Luis Vargas mucho éxito que siga su carrera en lo que es su pie de lucha un hombre ya con 63 años de edad y con más de 40 años en el gusto popular no es fácil mantenerse lo importante no es pegarse sino mantenerse señores Richard es un celular en ver si le desea muchas gracias a todos ustedes por ese gran apoyo vamos a felicitar a que Luis también y a Kerlin Sosa que esos jóvenes supremistas de corazón se trasladan de este santo domingo para darle apoyo al rey supremo también a Franklin Abreu que es un fiel seguidor de Luis Vargas que ese si tiene que viajar de Estados Unidos a Europa y de Europa a la República Dominicana lo hace tan solo para ver al rey supremo al rey supremo al rey supremo Luis Vargas señores muchas gracias por todo y que siga la música gracias por este gran apoyo Richard es un celular en donde llegarán de la música donde llegarán de la música donde llegarás y en músico te convertirás ya usted sabe que lo dijo el programa que lo dijo el Profe ya no lo prove en una Semana tópinela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!